Tú has presumido siempre de ser del Atleti de Bilbao. Es más, eres la única persona que conozco que conoce la alineación del Atleti de Bilbao, yo creo, desde el año 50. Bueno, es que en España, en los que somos aficionados al fútbol, en España, en cualquier sitio, la gente, pues si es de Alicante, será del Elche, o en Valencia, del Valencia. Pero el segundo equipo de todo el mundo era el Atleti de Bilbao, porque era la nobleza española, era el... La furia, los leones. Sí, pero era la nobleza deportiva. Zarra, por ejemplo, representaba la nobleza deportiva y representaba, además de eso, pues es efectivamente la furia española. Y el Atleti de Bilbao tenía un equipo, Lezama, Arqueta, Mieza, Bertolo, Ortizurra, Iriondo, Menancio, Zarra, Panicio y Gainza. Esa delantera hoy no tendría precio. Pedro Escartín, que había visto todo el fútbol del siglo XX, decía siempre, con mucha diferencia, el mejor jugador español, Ricardo Zamora. Con mucha diferencia, sobre todo lo que hay ahora. La gente hablara de récord, hombre, claro, hay muchos más partidos internacionales, la gente juega más partidos internacionales. Pero Zamora jugó 17 años de internacional indiscutible. Nadie ha conseguido ese récord. Ese es el récord de Zamora. Y tenía una popularidad inmensa. Y decía, después de Zamora, el mejor jugador que ha dado España es Gainza, el extremo izquierdo del Atleti de Bilbao, que era un jugador portentoso. Era portentoso y, en buena parte, la capacidad oleadora de Zarra era la habilidad que tenía Gainza para centrarle. El gol contra Inglaterra, pues es un gol que lo marca Zarra a pase de Gainza a Alonso, que estaba en la defensa. El equipo español fue Ramayez, Alonso, Parra, Gonzalo segundo, Gonzalo tercero, Puchades, Basora y Goaz, Zarra, Panicio y Gainza. Alonso avanzó, centró, saltó por encima del Ramsey Gainza y le puso el pie y Zarra lo marcó. Zarra marcó 20 goles en los 20 partidos internacionales que jugó, jugó 10 años de internacional, pero solo hubo 20 partidos. Pero marcó un gol por partido, cosa que no ha hecho nadie. Es otro de esas cosas que cuando se habla no se pueden hacer comparaciones sobre cosas que no se pueden comparar. Mire usted, Zarra, que ha sido, me parece, 7 o 8 años, Pichichi, hubo un año que metió 1,46 goles por partido frente al 1,27 de Messi o de Ronaldo. Las cosas hay que mirarlas de esa manera objetiva y a mí, desde luego, me ha hecho disfrutar muchísimo la capacidad que tenía el Atleti de Bilbao. Mira, tú eres afición al fútbol y no te lo puedes creer. Llegábamos al estadio de Chamartín, se llegaba el Atleti de Bilbao y la gente, la afición madridista, empezaba a correr el grito de Zarra, Zarra, Zarra. Como después dijo Buitre, Buitre por Butragueño, Raúl, Raúl, Zarra, Zarra, Zarra. Hasta ese punto era la popularidad que tenía un equipo que ese Zarra les iba a meter algún gol, porque lo metía siempre. De manera que las cosas de eso han cambiado completamente, pero en fin, yo sigo pensando por muchas razones. Entre otras, porque el Atleti de Bilbao es el único gran club que solo juega con 11 españoles, lo cual es una cosa muy significativa. Todos los demás equipos, a veces cogemos los grandes equipos ahora, el Madrid tiene un equipo maravilloso y es el mejor club de la historia universal del fútbol. Pero juega un español y 10 extranjeros, o dos españoles y nueve extranjeros, esa es la verdad. Y el Atleti de Bilbao sigue jugando con 11 españoles, es una cosa impresionante. El Atlético Aviación lo entrenó Ricardo Zamora, lo entrenó el año 39-40, 40-41 y el equipo fue campeón de liga dos años seguidos. Con Tabales, Mesa, Paricio, Gabilondo, Germán, Machín, Adrovera, Mestoita, Altavul, Campos y Vázquez, ese era el equipo. Era lo que sabíamos de las chapas, no tiene la menor, jugábamos en las chapas, en los recreos, con los jugadores y tal, todavía los tenemos. Tiene